Sin Fronteras En el mundo lo más bello que me ha podido suceder En el mundo lo más bello que me ha podido suceder Es haber nacido un macho pa' gozarme una mujer Es haber nacido un macho pa' gozarme una mujer Y bendita sea mi mamá Por haberme marido macho Bendita sea mi mamá Bendita sea que sea bendita Bendita sea mi mamá Las mujeres son mi alma y por ella yo me emborracho Son mi alma y por ella yo me emborracho Que Dios bendiga a mi mamá, por haberme parido macho Que Dios bendiga a mi mamá, por haberme parido macho Y bendita sea mi mamá Bendita sea mi mamá Bendita sea que sea bendita Bendita sea mi mamá Pero qué lindo está eso, ¿eh? Sin fronteras, ¿eh? Me dicen que soy machista porque yo hago esto canto Ay, soy machista porque hago esto canto Machistas son las mujeres porque le gustan los machos Machistas son las mujeres porque le gustan los machos Bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Bendita sea que sea bendita Por haberme parido macho Bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Sin fronteras Bendita sea mi mamá Bendita sea mi mamá Bendita sea que sea bendita Me gusta como lo baila Se mueve, se mueve Una mano en la cabeza Se mueve, se mueve Bendita sea mi mamá Bendita sea mi mamá Bendita sea que sea bendita Bendita sea mi mamá ¿Qué será lo que tiene este mamá? Que el que lo prueba ¡Se le pega! Sin fronteras ¡Macho! 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 Gracias por ver el video